El aristócrata cercano a la familia real británica debutará muy pronto en la televisión. La participación de Royals en programas de televisión continúa marcando tendencia. Después de que Victoria Federica anunciara su debut en el desafío, en enero, otro miembro de la realeza ha decidido dar el salto a la pantalla. En esta ocasión, se trata de Lord Ivar Mountbatten, primo del rey Carlos III y padrino de Lady Louise Windsor, quien aparecerá como concursante en la versión estadounidense de The Traitors. Con 61 años, Lord Ivar Mountbatten pertenece a una de las ramas aristocráticas más cercanas a la familia real británica. Se ha destacado por ser el primer miembro de la realeza en declarar públicamente su homosexualidad. En 2018, contrajo matrimonio con James Coyle, director de un servicio de auxiliares de vuelo, rompiendo barreras dentro de una institución tradicional. El próximo 9 de enero, el canal Peacock estrenará la nueva temporada del programa, en el que Lord Ivar se unirá a otros concursantes en un formato basado en estrategias, pactos y engaños para avanzar en el juego. La versión original del programa ha sido emitida en España y presenta un enfoque competitivo que ya ha captado la atención de otras figuras públicas. Mientras tanto, en España, Victoria Federica ha confirmado su presencia en el desafío, donde enfrentará pruebas físicas y mentales. Aunque se ha mantenido discreta sobre su participación, sus declaraciones han reflejado la importancia que le ha dado al reto. Su debut representa la primera incursión de un miembro de la Casa Real Española en este tipo de formatos. María Zurita y Nacho de Borbón también han explorado este camino, participando en programas como Masterchef Celebrity y Supervivientes. Ahora, figuras como Lord Ivar Mountbatten y Victoria Federica refuerzan la idea de que los royals no temen mostrar su lado humano en televisión.